¡Suscríbete al canal! Ni siquiera se van a enseñar a la profesora, no soy de examen. ¡Ay! ¿Y vos qué sabés? Ya venía remontando los tres para caer al baño. ¿Con quién te crees que sos? ¡Ah! ¡Mirá vos! ¿Con qué traje ha llegado acá? ¡Por hueca ha llegado acá seguramente! ¡Porque quise! ¡Sí! ¡Porque quise! ¡Con los movimientos que tenés vos! ¡La ganita que tenés está en otro lado papito vos! ¡Mirá vos! Y las consecuencias que va a tener tu flojera. ¿Sí? ¿O no podés estar haciendo que se te antoja la gana con el auricular nacional? Yo pensé que vos estabas trabajando para la producción que me ibas a mostrar. ¿Eh? ¿Sí? ¿Y cuándo te hace el sobrador? Con el bracito así mirando sobradamente ahora haciéndote el canchere diciéndome lo que yo tengo que hacer o no. ¿Ah? ¡Ay! Esa sonrisa. Vamos a ver. ¿Hasta dónde te llega esa sonrisa? Vamos a ver. ¿Hasta cuándo te vas a reír? ¡Pobre feliz! ¡Catrón! 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 ¡Catrón!